Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y ahora tenemos en el segmento manualidades tenemos el placer de tener por acá nuestros amigos de manualidades Gabriel nos acompaña por acá Nelly, Saray, Cardoza, Fonseca con la cual vamos a hacer un pequeño arreglo para el día de los enamorados y usted puede ser el ganador, solo tiene que llamar los números que aparecen en pantalla que es bueno, los números que les voy a mencionar el 2266-9983 al 2266-9984 y el 2266-0691 llamen y se puede llevar uno de estos premios el día de hoy mi estimada Nelly, buenos días y bienvenida Buenos días, claro que sí, pues agradeciendo, verdad, siempre a Dios por un día más de vida y al Canal 12 por la oportunidad, verdad, que me ha de ofrecer las manualidades que elaboramos dentro de nuestro taller Excelente, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Yo sé que el tiempo a veces nos come, pero ¿qué vas a hacer hoy? comentando Bueno, hoy vamos a elaborar lo que es una cajita sorpresa que por dentro pues se puede decorar personalizada con fotos, verdad, de los novios ya sea para cumpleaños o algo especial en común, verdad Porque hay momentos que se pueden perfectamente poner aquí plasmar el primer día, la primera cita, el primer beso aquí el momento bonito a recordar y obviamente con algo sorpresa que puede ser dulce o puede ser otro detalle y si le va a pedir el matrimonio, pues ahí también va el anillo o sea, todo lo que quiera hacer perfectamente Ok, y esto, ¿por qué es día de la movilidad? No solo es el 14 de febrero Esto es toda la vida, todo el año Entonces usted puede dar un bello detalle con nuestros amigos de manualidad y Gabriel y pueden hacer estos pedidos Ok, ¿cómo sería el proceso? Bueno, entonces aquí traemos una figurita que vamos a pegar, verdad, fuera de la cajita La caja de trajiste este tono, pero puede ser cualquier tono Ellos te pueden utilizar todo lo que quieran Este es el color que el cliente desea al gusto, verdad que él desea, las imágenes que le pueda poner que él quiera también, verdad y así como acabo de decir, pues, el obsequio que él le quiera dar Ok, entonces vamos a introducir Ya viene esto, hiciste los cortes y ya viene esto Correcto, ya viene solo para decorarlo Ok Vamos ahí, vamos al proceso Ahí hace el Federico un acercamiento para que mire Ahí va ella, obviamente, ubicando los corazones en los diferentes lados Aquí traemos unos corazones, ¿verdad? Ok Bueno, para mí te lo vas decorando, mi estimada en el comentario Obviamente estamos en el mes de febrero Todos los días perfectamente se celebra el día de la movilidad Pero febrero es como que el mes que más se recuerda porque se celebra el 14 Pero para estos detalles todavía ustedes siempre están dando las opciones para que nuestros mismos televidentes puedan dar estos pequeños detalles para poder vivir ese momento Cómo se pueden contactar igual todo lo que ustedes Porque aquí tenemos variedades Mira, aquí tenemos variedades de féricos Se me va a hacer que me toca, por favor Aquí tenemos esta opción Aquí tenemos una copita Y aquí tenemos también ya lo que es la copa y el vino Y si usted quiere caber con el vino incluido obviamente también es un costo extra Oigan, aquí va todo y es un corazón precioso que dice Te amo, creo que dice Si dice, te amo Y son varias opciones que usted puede perfectamente adquirir con nuestros amigos de manualidad y Gabriel Ok Todo esto ustedes lo ofrecen en su manual para que ellos puedan seleccionar cual quieren Correcto, así es, ¿verdad? Así como acabamos de decir personalizado al gusto del cliente, ¿verdad? Este, una cajita pues que no la hice personalizada porque la vamos, así es Entonces, al gusto Es muy bonito porque ese es para hombres y para mujeres Correcto, así es Entonces, ahora traemos un pequeño moño también del mismo material y se lo ponemos en la parte de arriba para que quede nuestra cajita bien como un regalo Así es Oye, ¿con cuánto tiempo de anticipación te puede hacer esta solicitud? Para entregar y vas a no retirarlo porque obviamente esto lleva un trabajo lleva un tiempo hay que personalizarlo aquí ya lo decía Nelly esto viene bien generalizado pero para personalizar pues va con más detalles va con aquellos que le están meando o sea, si quieren con fotos ellos te envían la foto igual a ubicar ¿Cómo es este procedimiento? Entonces, este procedimiento es ¿verdad? ¿Qué rápido? Tres días anticipados Ok Y envían la foto las imágenes que ellos desean ¿verdad? Uno y uno realiza el trabajo ¿verdad? También Y el tamaño difiere puede ser en cualquier tipo de tamaño Correcto también el tamaño en pequeña mediana grande el gusto del cliente Ok Oye, si el cliente viene y decide regalar algo más grande ustedes también se lo empacan me imagino Claro que sí te hacemos arreglos empaques de regalos Osos que son esos peluches enormes Así es este Osos lo de Globoflexia ¿verdad? Sí Una variedad nosotros ofrecemos variedad de lo que es manualidad y arreglo Esto es solo una muestra pero ellos tienen opciones infinitas para decorarle a usted ese momento tan especial o dejar ese detalle tan bonito porque ahora los buquets no solo son de chocolate no solo son con flores ahora hay buquets de globos o sea que son muy bonitos los cuales llevan corazón y llevan también otras opciones de globos acompañados de chocolate de flores y mucho más Así es ¿verdad? Es al gusto del cliente ¿verdad? Como usted acaba de decir en el mes de febrero ¿verdad? El día del amor y la amistad es siempre ¿verdad? Porque uno tiene que tener esa iniciativa ese detalle con la esposa con el novio para que porque es un incentivo para la pareja entonces y también para sus cumpleaños para un amigo ¿verdad? Esto es en todo tiempo ¿verdad? Y lo bonito es que uno le da lo que a uno le nace y el gusto de uno Así es y lo bueno es que yo sé que de novio se dan casi siempre pero mejor de menos de novio y de mucho más de esposo porque ahí es donde se va a demostrar que todo lo que aunque le haya dado 365 días del año detalle y en el matrimonio no lo da obviamente y se va perdiendo esa chispa no importa más que en el matrimonio usted lo dé y qué mejor que tenga esta opción adecuada con nuestros amigos de manualidad de Gabriel el cual le ofrecen una variedad de opciones para que usted pueda dar ese cariñito tan especial a su esposa a su esposo o bueno también a sus pares como ya decía Nelly a su amistad a sus seres queridos y también a los novios pueden regalar perfectamente todo ello ¿hay redes sociales? ¿cómo pueden hacer para contactarse para hacer los pedidos para poder ver el portafolio? Así es tenemos la página de manualidad de Gabriel ¿verdad? Los números 8263-8038 y ya estamos en proceso también ¿verdad? de cualquier encargo para el Día de las Madres porque ya el Día de la Mujer que ya se vecina el 8 de Marzo el Día de la Mujer ¿verdad? Ya lo puede hacer el pedido así es al gusto que ellos desean ¿verdad? Y hay diferentes costos me imagino va a independencia del tamaño independencia de la personalización del detalle y también de los productos que lleva los diferentes chocolates y todo eso me imagino que todo eso depende del costo Correcto así es dependiendo si quiere el chocolate más económico el más carito ¿verdad? y dependiendo el material aquí tenemos poropla pero ellos trabajan en todo tipo de materiales ya lo escucharon aquí tenemos bueno esto es ¿dónde es cartón? este es cartulina cartulina ¿verdad? cartulita satinada va en base al material que usted quiera ocupar ellos se lo hacen para que usted tenga ese detalle tan bonito y lo pasa retirando o usted hay un lugar que ponen en común para encontrarse o ustedes se lo van a dar hasta la puerta de la casa o ellos pasan retirando ¿cómo es esto? bueno esa opción del cliente ¿verdad? si el cliente quiere con delivery pues nosotros lo enviamos directamente a la persona que queremos que lo reciba correcto ¡epa! muy bueno sorpresa anónimo queda totalmente anónimo y usted se lo lleva y después le dice amor te gustó el detalle que te envíe si así es y este puntos céntricos donde la gente diga bueno me sale mejor en tal punto ¿verdad? como multicentro el banco correcto así es los centrales ok entonces ¿qué mejor opción? manualidad de Gabriel buscó en Facebook en Instagram en las plataformas digitales el número telefónico aparecía en pantalla donde usted puede también hacer su pedido conocer mayor información y desde ya me encantan las opciones que le han dado porque no solo usted lo puede pasar retirando también se lo pueden llevar hasta su casa a un punto céntrico o se lo llevan a ese ser querido que usted quiere que reciba ese detalle que es esto más bonito sorpréndanlo en la mañana al mediodía en la tarde con un gesto tan bonito que nuestros amigos de Manuel y de Gabriel se lo hacen ya se avecina de Cina mi estimada Nelly el día de las madres pero también ahorita viene el día de la mujer que mejor detalle para darle a ese ser tan bello que es la mujer con nuestros amigos de Manuel y de Gabriel que ya se viene en Cina este mes se fue así de rápido ya estamos en 8 de marzo mi estimada Nelly muchas gracias claro que sí verdad siempre agradeciendo a usted también que me dan la oportunidad de ofrecer y que los clientes vean de que el trabajo que uno elabora verdad y que se puede hacer al gusto de ellos también así es y que usted puede perfectamente adquirirlo apoyar el emprendimiento nacional y también el dar ese detalle tan bonito y tan especial muchas gracias viste te agradezco siempre por habernos acompañado y ahí si usted estaba llamando siga llamando para que se me lleve este proceso de detalle y disfrute el día de hoy dárselo a ese ser querido en las llamadas que se hicieron en la hora del programa para que ustedes puedan perfectamente participar mañana en la mañana vamos a conocer al ganador nos vamos lo esperamos mañana viernes 8 en punto de la mañana un buen día en el canal feliz día